Próxima pareja, bebé, vamos. Mariano Kupferman es estudiante de abogacía y Camila Paz, su amiga, es estudiante de relaciones internacionales y traductora pública. Se conocen desde hace 10 años y siempre soñaron pasar año nuevo en New York. Hoy, Mariano y Camila vienen para darse el gusto de viajar a la ciudad que tanto disfrutan para arrancar un gran 2020. Bienvenido, Mariano. Camila, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy lindo, muy fachero, muy prolijitos, muy todos. Excelente. Hace All Black, mirá qué lindo de New York, especialmente la isla, la ciudad de Manhattan, que es parte de todo el área de New York, conjuntamente con el Bronx, con Queens, con Long Island y con Brooklyn. Sí, pues yo viví mucho tiempo ahí, por eso quería especificar todo esto. ¿Conocen ya? Sí. Ah, ¿y se prometieron a sí mismos volver juntos algún día? O sea, cada uno conoce por separado. Claro. No fueron nunca juntos. No, queremos ir para año nuevo. Para año nuevo. ¿Y van a ir solos? Sí. ¿Ustedes están seguros que son amigos? Sí. Totalmente. Oiga, Leo. Somos amigos, somos amigos. ¿Seguro? Sí, totalmente. ¿Seguro, seguro? Segurísimo. O sea, ¿cómo van a pedir dos habitaciones? No, bueno, somos amigos. Claro. Se puede compartir. Ah, bueno, 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 bueno. Usted va a andar ahí en partes pudendas. Ahí, salgo del baño. Baño. No, las cosas están muy claras. Entonces, ¿están seguros de la amistad? Me alegra mucho por ustedes. Vamos a jugar entonces. ¿Quién va a arrancar? Yo. Va a arrancar usted con las impares. Pueden utilizar el comodín cuando quieran. Primera pregunta para Mariano. Y dice, ¿cuál de estos célebres escritores no nació en Latinoamérica? Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela o Gabo García Márquez. Pueden usar el comodín de entrada. Pueden responder como usted quiera. Es indistinto para nosotros. ¿Cuál no nació en América Latina? Vargas Llosa, José Cela o García Márquez. Sí, su respuesta en la número uno está encendida. Muy bien. Número dos. Camila. ¿Qué política argentina fue la creadora del grupo Las Manzaneras? Chiche Dualde, Margarita Stolbizer o Graciela Camaño. Voy a usar el comodín. Va a usar el comodín, lo convoca él. A viva voz. Puede hacer un paso al frente, Mariano. Y los escuchamos. ¿Vos tenés idea? Creo que es Stolbizer. Sí, yo lo pensé, pero no estoy muy segura. Ella había sido popular en algo... Era algo... No me acuerdo bien de qué era. Creo que era Stolbizer. ¿Cómo? ¿Cómo? Casi segura, pero no... Sí, por eso. No quería arriesgar sin consultar. Sí, sí, sí. No quería arriesgar sin consultar, te le dice ella. Con diciendo, ¿a qué hotel vamos a ir de Manhattan? Manhattan, New York. Bueno, muy bien. Chiche, Stolbizer o Camaño. Respuesta con comodín incluido, encendida. La número 3 le toca a Mariano y dice... ¿La hermana de cuál de estos futbolistas ingresó a Gran Hermano Italia 2019? ¿La hermana de Neymar, de Cristiano Ronaldo o de Mauro Icardi? A continuación tenemos... Tenemos pocas pulgas a continuación. Recuerden que mañana Dave Evans, primer vocalista de Dizzy Dizzy con nosotros. La hermana de Noche. La hermana de Noche. Tenemos también pocas pulgas en vivo de acá jueves, viernes. Tenemos también, quién sabe más de... Creo que vamos a hacer el viernes, quién sabe más de gastronomía, ¿no? ¡Apa la la! ¿Quién sabe más de gastronomía? Y el jueves ruleta más adopción de perritos y gatitos y mucho más. Vamos con Camila. ¿Cuál de estos psicoanalistas desarrolló el llamado complejo de Edipo? Simon Freud, Jax Lacan o Carl Jung. ¿Es Lacan o Lacan? Lacan. Ah, Lacan. Para mí es Rolón. Jax Lacan. Anuncio Francino y Jax Lacan. Bien, perfecto. La galería. Cinco, vámonos más. Y dice... ¿Cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos, Mariano? Primer presidente de los Estados Unidos, Washington, Lincoln o Jefferson. Me pone nervioso la canción. No ayuda, no ayuda. No, está buenísimo. Está buenísimo. Es el objetivo. Ese es el objetivo, es el objetivo. Está buenísimo. Seis. Tomá. ¿Cuál de estos términos no designa un tipo de corriente eléctrica? Alterna, continua o difusa. Hoy estoy un poco alterno. Mirá. A la vez estoy continuo y a la vez me veo difuso. Fíjate. ¿En qué área van a parar de Nueva York? ¿En el Times Square, cerca de las obras musicales? Hay que ver. En el Soho, en la Quintena Vida. Primero hay que ver qué respondemos. San, san. ¿En dónde? San, san. Yo estoy acá bailando como un boludo y ustedes me miran. No me dicen nada. No, pero no sé. No, todavía no sé. Perfecto. Después les recomiendo un par de lugares. Hay que ver más adelante. Les recomiendo un par de lugares para ir a comer. Siete. Adelante, señorito Mariano. Y dice, ¿cuál de estos idiomas no es considerado latino? ¿Francés, alemán o rumano? Voy a usar el comodín. Del origen, obviamente, ¿no? Ah. Del latín. ¿De qué va a ser? ¿Cuál de estos idiomas no es considerado latino? Usa el comodín. Perfecto. Vamos, no. Para, 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 porque ¿alemán? ¿Pero alemán? No, sí es romano. Alemán no es anglosajón. No es considerado latino. No, es anglosajón. ¿Cómo? Bueno, entonces en latina. No, por eso. ¿Y afro-humano? Es alemán. ¿Cómo sale el romano? Difícil está esta, che. No sé, porque el romano, la romania queda... De hecho, el mapa de Europa está acá abajo. Con certeza. Estuviste muy bien, Daniel, ahí. Estuviste muy bien. Sí, pero Alemania... Alemania es igual a inglés. Sí, es una lengua asajona. Y bueno, alemán. Bueno. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. No tiene la fecha. Cinco. No. Cuatro. Tres. Dos. Un. Excelente. Muy bien. Hay que ponerles un límite. Si no, están hablando hasta las siete de la mañana. Ocho, señorita Camila. Y dice... ¿De qué era el comercial por el que se hizo famosa Claudia Albertario en el que decía... Uy, cómo estoy. Lo actué bien, ¿no? Uy, cómo estoy. Idéntico. ¿Era de telefonía celular de centro dietario? ¿O de lencería femenina? Voy a arriesgar como la mejor... Uy, cómo estoy. Uy, cómo estoy. ¿De qué será? ¿Listo? ¿Se acuerda la...? ¿Se acuerda la vio? No, ni idea, ¿no? Ustedes son muy jóvenes. No. No llegamos, claro. Ellos para esa publicidad son muy jóvenes. Tienen 23 y 22. Y la publicidad debe tener... No, 23 y 23. La publicidad debe tener 20 años, ¿eh? Y sí, por eso te digo, eran unos bebés de tres años. ¡Ay! Bueno, estamos listos, respondieron las ocho. Ya está. ¿Cómo creen que les fue? Con cinco sumamente. Yo considero que me tocaron las difíciles. Ah, sin querer. Sin querer, porque recordemos que ustedes no saben primero qué preguntas son y ustedes mismos eligen paro y impar para responder, ¿no? No, 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 porque no quiero que me esperen a la salida y me digan, a mí me diste las difíciles. Bueno, lo que quieras, en un rato tengo consejos, en un rato pocas pulgas, en un rato ley bebas, en un rato todo. Empiezo a develar algunas. Vamos, oráculo, como usted diga. Empezamos a develar la número... Uno. Perfecto, vamos con la uno. Adelante, Mariano. La número uno decía, ¿cuál de estos cérebres escritores no nació en Latinoamérica? La respuesta era, casi que obvia, José Cela, correcto. Aún no sabiendo quién es José Cela, sabés que Vargas Llosa y García Márquez son latinoamericanos, ¿no? Digo, si hiciste esa deducción, era la deducción correcta. Comenzamos con otra, avanzamos con otra. La cuatro, par, le tocó a Camila. Cuatro, Camila. Cuatro, 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 cuatro. Ahí está. Camila, la cuatro decía, ¿cuál de estos psicoanalistas desarrolló el complejo llamado de Edipo? ¿Freud, Lacan o Jung? Jung-Jang. ¿Eh? Freud. Su respuesta es correctísima. Bravo. Complejo de Edipo a veces también llamado conflicto edípico. Porque está muy bien. Se refiere a un conjunto complejo. Ya saben lo que es, ¿no? Sí. O se los cuento. Ah. ¿Vas a ir? Contalo, contalo. No, porque está bueno que sepan. Ese complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. O sea, de los hijos. O sea, mamá, papá, mamá, mamá, mamá. ¿No? Edipo mató a su padre para casarse con su madre. Tomá. De ahí viene todo el complejo que desarrolla después Freud. Es decir, este estuvo loco y por eso el complejo de Edipo. Bien. ¿Continuamos o qué? Sí. Y sí. Hicimos dos. Cinco. Vámonos más. La número tres, para ser acertada, la cinco, te correspondía a vos, Mariano, por favor. ¿La cinco? Sí, sí, la cinco. ¿Cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Qué pusiste? Pusiste Washington y la respuesta, obviamente, es correctísima. ¡Bravo! George W. Washington. El primer presidente de los Estados Unidos. Esto fue entre el 1789 y el 97. Que fue revolucionario en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Vamos con la siguiente respuesta. Tres. Y dicen que Washington tenía dentadura de madera entre los datos de color que arroge. Sí, se cepillaba con Blen. Mirá. Estamos listos para la siguiente. A develar la número tres, Mariano. Mariano, la número tres decía. ¿La hermana de cuál de estos futbolistas se ingresó? No, pero en la mano de Italia. Es la de Mauro Icardi. La respuesta es correctísima. Sí, sí, sí. Bueno, me vengo acá a mi lugar para decirles que vamos a continuar develando la respuesta. Número. Tenemos dos, tenemos seis, tenemos siete, tenemos ocho. Hasta llegar a la nueve. Vamos a la siete, que fue el comodín. Fue el comodín que utilizó Mariano. Lo quería usar ella, pero lo utilizó Mariano, le correspondió a usted. Ay, doido, doido. La siete decía. ¿Cuál de estos idiomas no es considerado latino? Como las chilenas que son casi latinas. No, no. Dijo Mariano. El alemán. Acá hubo mucha consulta. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué decía uno? ¿Qué decía el otro? Alemania y Rumania. ¿Eh? Entre alemán y rumano. La duda era entre Alemania, que finalmente lo pusieron, y Rumania. ¿Y qué decían ustedes? Recuerden que soy abuelo. Que el alemán es una lengua sajona, entonces por eso no... No deriva del latín. No deriva. Y a él le importaba tres carajos, porque él para eso te llamó. Para eso usó el comodín, en la que no podía. Alemán. ¿Con esta se ganan 20.000? Claro. Sí, sí, sí. Claro, es todo lo que acabo de hacer. Me lo acabo de olvidar. Todo lo que acabo de hacer era para decirles que se podían ganar 20.000. Y preguntás todavía si se ganan 20.000. Porque alemán, para ganarse 20.000, es correctísima. ¡Sí! Bien, chicos, Mariano y Camila. El estudiante de abogacía es estudiante de Relaciones Internacionales y traductora pública. ¿Traductora de qué, señorita? De inglés. De inglés, muy bien. Ok, that's right. That's right. Se han ganado 20.000 pesos. El alemán es una lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas germánicas occidentales. Que vos quisiste decir todo esto diciendo que era... Sajona. Sajona, perfecto. Y el rumano y el francés, sí, pero vienen del latín, así que muy bien. Se han ganado 20.000 pesos hasta acá que nadie se los quita. Muy bien. Ya con 20.000 pesos tienen los dos pasajes pagos en primera clase. A lo mejor no, pero bueno. Qué lindo sería. Edil no sé. Primera clase en el colectivo que sale por ruta 2 a Mar del Plath. Ay, Guido, Guido. Nos queda la 2, la 6 o la 8 para acceder a jugar por los 100.000. Vamos con el otro comodín. Utilizado en principio por Camila, el 2. Sí. Que ante las dudas lo llamó a él para saber qué política argentina fue la creadora del grupo Las Manzaneras. Sí. Chiche Dualde, Margarita Stolvicero, Graciela Camaño. Pusieron Margarita Stolvicero. ¿Dudaron acá? Sí. 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 Dudaron. ¿Con qué dudaron? Con las tres. Sí. Las tres. No tenía ni idea. La pregunta. Sí, usted lo llamó a él y él le empeoró. ¿Qué? ¿No? Nos hacíamos compañía. Era moto, era moto. Ay, qué política argentina fue la creadora del grupo Las Manzaneras. Técnicamente son voluntarias que viven en zonas de extrema necesidad, que distribuyen alimentos del Plan Vida, creado el 5 de septiembre del 94. Pero, ¿quién fue la que estuvo al frente? La creadora de todo esto. Señoras y señores, la respuesta... Téngala, por favor, no la tire. La respuesta, Margarita Stolvicer, es... Incorrecto. Ay, ay, ay. Fue Chiche Dualde. Ahora te acabo de dar las fechas mucho más fáciles de sacar, si tenías dudas. 5 de septiembre del 94. Chiche Dualde es la que crea todo este movimiento y demás para ayudar. Así que no ha podido ser. Voy a acompañarlos a de ver a las respuestas siguientes, que eran las 6. Que decía, si era... Ustedes pusieron continua y era la respuesta correcta del tipo de corriente difusa. Sí, por favor, que no existe, no sé qué. Y también ustedes pusieron lencería femenina, pero claro, no vieron la publicidad, que era una telefonía celular. Que Albertario decía, uy, cómo estoy. Que antes me salía muy bien y ahora le perdí el rostro. Bueno, muy bien. Maestro, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, que les vaya muy bien. Se ganaron 20.000 pesos. Pueden empezar a ahorrar, o sea, como excusa, para ir igual. Sí, ya tenemos para... Claro, algo, 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 algo. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo salimos para allá? El diciembre. El diciembre, claro. ¿Esa es la fecha? Sí. Ah, de verdad. Es más. Pero es antes de Año Nuevo. Y bueno, sí. Bueno, pero no está fijo todavía. Y no, pero tienen que ir, esa fecha es linda. Yo pensé que me estaba jodiendo. No, es más, tienen que ir antes. Tienen que salir el 23, 24, agarrar Navidad, toda esa semana y Año Nuevo en el Times Square, ahí 10, NBH, 7, Briz, Año Nuevo. Te va a encantar, se van a recagar de frío. Sí. Pero no importa. Pero va a ser lindo. Es como de película. Eso es lo que te digo. La Navidad, Jingle Bell, Jingle Bell, no voy. ¿Entendés? Ok. Va, listo. Señoras y señores, se han ganado 20.000 pesos. Vamos con la siguiente pareja.